¿Qué tal chicos? Muy buenas noches, les habla Miguel de Noticiero Contable. El presente video trata acerca de un interrogante que el día de hoy me hizo un contribuyente por teléfono, me llamó y pues me hizo una consulta. Me dice, Miguel, justamente el día de hoy ha venido un fedatario de Sunad a mi local comercial y me ha dejado un acta probatoria por no entregar comprobante de pago, me dice. Le digo, ¿pero por qué no entregar comprobante de pago? Pues esa fue mi respuesta más directa. Y me dijo, no Miguel, la cajera me ha dicho que el señor compró y que ni un minuto esperó y se fue. Y que ella estaba preparando efectivamente la boleta y como el señor se fue ya no le pudo dar y cuando después de unos minutos volvió y se identificó de la Sunad y me dejó el acta probatoria. Y lo que me han dicho, y ella llamó a Central de Sunad, me han dicho que me van a cerrar mi local tres días. ¿Qué puedo hacer? Esto es una pregunta que quizás muchos de ustedes también se le han hecho llegar a algunos clientes suyos o algún familiar. Y es que normalmente ahora cuando uno camina por la calle, por el centro de Lima o en provincia, pues muchas veces ve los locales cerrados con su papelógrafo rojo, ¿no? Cerrado por no entregar comprobante de pago. Y bueno, esto es algo que pues una de las facultades justamente de Sunad y esto está en el Código Tributario, justamente dentro de las sanciones, no otorgar comprobante de pago. Por ende, me quedé pensando en lo que el señor me dijo, en que el contribuyente me dijo y me dijo que el fiscalizador no se había quedado ni un minuto. Entonces por ahí yo te podría preguntar si existe un tiempo prudente en el cual el fiscalizador debe quedarse. De repente debe quedarse tres minutos, de repente debe quedarse cuatro minutos, cinco minutos a esperar la entrega del comprobante. Porque tampoco no sería que compre y a los diez segundos pues se vaya, ¿no? Es por algo de lógica. Y quizás esto sí se podría probar si de repente el centro comercial tiene cámaras y quizás con la cámara se podría probar efectivamente cuánto tiempo se quedó el fiscalizador. Entonces me puse a investigar un poquito y a buscar RTFs sobre este tema y encontré una RTF que es la 049.13 de octubre del 2014. Para empezar, chicos, es una mala noticia. No es una buena noticia. He colocado la parte final justamente donde dice resuélvese confirmar la resolución de intendencia. Ojo, chicos, que una vez que llegue el acta aprobatoria, pues después de unos días le va a llegar la resolución de intendencia. Ahí es donde va a figurar los tres días que te van a cerrar, o sea, qué días te van a cerrar. Y recuerden que a la resolución de intendencia ustedes pueden presentar un recurso de reclamación. Recuerden que tienen cinco días para presentar, cinco días hábiles, ojo, después de haber sido notificados para presentar un recurso de reclamación. Entonces voy a leer el último párrafo que me pareció interesante porque dice que finalmente sobre lo señalado por la recurrente, la recurrente es el contribuyente. Ojo, chicos, en cuanto a que el fedatario, o sea, el fedatario viene a ser esta persona que hace la compra, entre comillas, un vendedor, pero no es vendedor, es fedatario, es un ad. Debió esperar más de un minuto para la entrega del correspondiente comprobante pago. Debe precisarse que de acuerdo con el criterio ya establecido por el tribunal en reiteradas jurisprudencias, tales como las contenidas, o sea, pone un ejemplo, ¿no? Una de 2007 y otra del 2003. Entre otras dice que no existe, o sea, esto es muy importante, no existe norma legal que disponga un tiempo mínimo de espera por parte de los fedatarios fiscalizadores para que se pueda emitir el comprobante pago durante las intervenciones que estos practiquen. Entonces, justamente la recurrente había, dentro de sus descargos, había puesto esto, ¿no? Que el fedatario de Suna no se había quedado ni un minuto y por ende que de repente su cajero estaba haciendo el comprobante y no se lo pudo entregar. Entonces, esta RTF ya es totalmente clara en cuanto a este argumento, no va a ser válido, no va a prosperar porque, como dicen, ya existen otras RTF que han aclarado este tema. Entonces, chicos, si ustedes piensan o por ahí de repente algún cliente de ustedes les hace mención este argumento deben decirle que no va a prosperar porque ya hay una RTF sobre este tema. Pero ahora acá unas recomendaciones que ustedes podrían hacer, chicos, y esto ya es algo como se dice, yo siempre le digo, ¿no? Así como se valen de este vacío de que como no hay norma que diga, pues al final el fedatario se puede quedar 30 segundos y al final te va a poner, pues, la sanción, ¿no? Porque te demoraste. Y esto es un poco malo, ¿no? Porque quizás, ¿qué pasa si yo tengo 5 clientes y justo el fedatario viene cuando estoy atendiendo a 5 clientes? De repente yo me estoy metiendo el comprobante al cliente 1 o 2 y el fedatario es una ceba y le iba a venir diciendo que, pues, que no le di comprobante de pago, ¿no? Y lamentablemente ya hay una RTF en la cual le dan la razón. Entonces, ¿qué puedes hacer tú en este caso? A ver, chicos, la única excepción, ojo, por el cual tú te puedes salvar de que no te cierren, es la siguiente. Que el local sea casa habitación. ¿Cómo es esto? A ver, chicos, muchas empresas prefieren que no le cierren el local y quizás pagar la multa. ¿Por qué? Porque si tú, vamos a suponer que tú tienes un centro comercial, ¿dónde? En Girón de la Unión, donde un local mensual está cerca de los 5 mil, 6 mil dólares mensuales. Ojo, chicos, un local en Girón de la Unión está a 6 mil a 7 mil dólares mensuales. ¿Por qué lo hace? Porque firman muchos contratos. Así que que te cierren tres días, te imaginarás cuánto de venta estás pagando. Por ende, un empresario te puede decir, ¿sabes qué, Miguel? Yo pago la multa, pero yo quiero vender tres días. Entonces, ojo, eso puede ser una respuesta de un empresario y es totalmente válido. Aplicando la calculadora, quizás le sale más barato la multa que las ventas. Entonces, ojo, tú te puedes salvar del cierre si ese local es tu casa habitación. Que a veces es muy complicado, pero por ahí que de repente si tu casa está en una avenida y a ti te cierra, te salvas, te lo cambian por multa. Segundo, otra cosa que tú podrías hacer es que supongamos que a ti te cierra un fin de semana en la cual, no sé, pues son fechas importantes porque es el aniversario de la ciudad o es el aniversario de tu empresa. Y tú dices, Miguel, yo no quiero ya que me cierren, pero yo quiero otros días. Entonces, lo que tú puedes hacer es presentar tu recurso de reclamación. Ojo, tu formulario 600 más tu escrito firmado por abogado. Y pon cualquier argumento. Eso sí, te lo digo, pon cualquier argumento. El hecho de presentar este recurso de reclamación simplemente es ganar tiempo. ¿En qué sentido vas a ganar tiempo? En que una vez que tú presentes tu recurso de reclamación, la zona tiene 20 días hábiles para responder a este recurso. Que en la práctica se va a demorar, por lo menos unos 30 días. ¿Y qué ganas con esto? Con esto ganas que los días que inicialmente ellos te habían puesto no se va a llevar. Entonces, va a llegar quizás a ti, supongamos que te cerraban 15, 16 y 7. Llega esos días, no te cierran. ¿Por qué? Porque está el recurso de reclamación en vigencia, ¿no? Claro está que luego de transcurrir unos días te va a llegar una nueva resolución en la cual te dicen, denegado tu escrito, por ende se te cierran. Y efectivamente te van a cerrar tu local. ¿Pero qué ganaste? Ganaste es cambiar los días por otros días, ¿no? Como dice, ganaste tiempo, por decirlo así. Y a veces, chicos, esto es muy importante, ¿ah? Un ejemplo chiquito y te lo dejo así a tu criterio. ¿Qué pasaría si tú tienes un local alquilado y justamente faltan muy pocos días para que vencen tu contrato de alquiler? ¿Acaso no sería conveniente presentar este recurso? Con el hecho de que quizás justamente puedas cumplir tu contrato y justamente ya con la nueva fecha del cierre, de repente tu contrato ya no está vigente y tú ya no estás en ese local. Podría pasar ese caso. Así que ya saben, chicos, en el tema de recursos de reclamaciones se pueden hacer muchas cosas. Pero ojo, yo por la experiencia que, bueno, la poca experiencia siempre, humildemente, de todos los escritos que yo he presentado, ninguno ha sido próspero, como les digo. Es casi imposible que suena te pueda dar la razón cuando ya el fedatario no da el comprobante. Pero lo que sí he ganado es tiempo, como les di el ejemplo, ¿no? Quizás he ganado un mes más del cierre inicial que me ponían. Pero sí, siempre me lo han cerrado, para serlo sincero. Así que nada, chicos, cuídense mucho. Y si te gustó este video, dale like, compártelo quizás con un amigo que está pasando por esto. Déjame tu comentario. Suscríbete al canal, chicos, es muy importante. Esto a mí me motiva mucho y también me motiva que siga haciendo videos todos los días. Nada, chicos, cuídense un montón. Recuerden que estamos en Semana de Impuesto. Échale ganas de crear tus impuestos en la mañana. Recuerden que en las tardes a veces la página puede estar saturada y te puedes ganar una multa que no vale la pena, ¿no? Nada, chicos, cuídense un montón. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.